Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Saroj Berti, Miss Haiti 2010. Pues para mí ese accesorio serían los zapatos. Los zapatos son indispensables en el vestuario. Los zapatos para mí crean lo que es tu propio estilo. Y yo no puedo salir sin unos lindos, hermosos, bellos, hermosos zapatos de mi casa. Pues yo diría que yo soy un balance entre ellos. Pues yo sé cuándo tengo que ser un poco más conservadora y cuándo puedo ser más moderna. Mi estilo suele ser entre clásico y moderno. Yo soy una persona que he aprendido a conocerme a mí misma y de esa forma es como yo me visto. Bueno, hay tantas actrices que visten bellísimo. Yo le recomiendo a todas las personas que miren, que miren revistas, miren fotos, miren a ver cómo quedan los vestidos, piensen en el color, piensen en la forma del vestido, piensen en sí mismos. Tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo antes de saber cómo vestirlo. Pues, como te decía, la mejor manera de generar un estilo propio es conociendo su cuerpo, conociendo sus imperfecciones, conociendo sus lados más voluminosos, voluptuosos, como lo quieran llamar. Pues, todas las personas tienen que tener un estilo que las haga ver bien. Lo que queremos es vernos bonitas, no queremos vernos exageradas o vernos demasiado conservadoras. Simplemente tenemos que saber cómo manejar las cosas, cómo balancear los estilos, según lo que nosotras podemos ofrecer. Todas, 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 porque a mí me encanta la ropa, me encanta comprar. Me gusta tener estilos diferentes, obviamente adaptados a mi personalidad, pero si yo encuentro algo rockero que me gusta, me lo pongo que no se vea tan rockero, porque no lo soy. Si encuentro algo de los 80 que me gusta, me lo pongo, pero que no se vea demasiado muñeca. Simplemente me encanta la ropa, me encanta comprar, y yo pienso que la personalidad es lo que hace nuestro estilo. Pues, muchas gracias, amigos y amigas. Gracias por sintonizarnos. Me despido de ustedes y espero que estos consejitos les hayan servido para algo. Los invito a que nos vean el 23 de agosto en el concurso de Miss Universe 2010 a celebrarse en el Mandalite en Las Vegas a las 9 de la noche. Véanlo aquí en vivo por Telemundo. Gracias. 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 Gracias.